Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, iniciamos Enlace Noticias y los saludamos con información importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Menor de edad resultó herido con arma de fuego al interior de su vivienda cuando al parecer se presentaba un hurto frente a la misma, en el sector Cuatro Muros, Comuna 7 de Barranca Bermeja. En la mañana de este jueves, un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego cuando se disponía a salir de su vivienda ubicada en el barrio 22 de Marzo, hacia su lugar de trabajo. Secretario Luis Manuel Toro rechazó alteración de orden público en la ciudad tras la llegada del presidente Gustavo Petro. Presidente Petro cumplió su visita a Barranca Bermeja y entregó el primer título de propiedad de los 400 que la alcaldía dispuso para habitantes del barrio 22 de Marzo. Más de mil títulos serán los que se entregarán a más barranqueños en los próximos meses, así lo confirmó el alcalde de Barranca Bermeja. El Hospital Regional del Magdalena Medio conmemora Día Internacional contra el Cáncer de Seno, con diferentes actividades programadas. La diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invitan a la comunidad barranqueña a asistir los días 25, 26 y 27 de octubre y se gocen de esta fiesta. En los deportes, el equipo Alianza Petrolera se sumó a la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama. Este fin de semana se jugará la última fecha de todos contra todos del torneo de minifútbol mundialito masculino. Y al cierre, este 22 de octubre gestores culturales están convocados a participar de una reunión programada por la Asociación de Bailarines del Magdalena Medio, en la Casa de la Cultura, desde las 2 de la tarde. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. La mañana de este jueves, un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego cuando se disponía a salir de su vivienda ubicada en el barrio 22 de Marzo, hacia su lugar de trabajo. La mañana de este jueves, fue asesinado un hombre en el barrio Alcázar, como una 5 de Barranca Bermeja, al parecer cuando salía de su vivienda para dirigirse hacia su trabajo. El hecho ocurrió aproximadamente hacia las 5 de la mañana, cuando Juan Carlos Tapias Torres, de 37 años de edad, se disponía a salir en su motocicleta, hacia su lugar de trabajo, cuando sicarios le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la vía pública frente a su vivienda, cubierto con una chompa amarilla que llevaba puesta debido a la lluvia que a esa hora caía en la ciudad. Al lugar llegó personal técnico forense del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Y un menor de edad resultó herido por arma de fuego al interior de su vivienda, cuando al parecer se presentaba un hurto frente a la misma en el sector de Cuatro Muros, como una 7 de Barranca Bermeja. La noche de este miércoles se registró un hurto en el sector de Cuatro Muros, en el que resultó herido un hombre y un menor de 9 años de edad. El hecho se presentó hacia las 7 y 20 de la noche en el sector de Cuatro Muros, como una 7 de Barranca Bermeja, cuando según reporte policial, sujetos cometían un hurto de una motocicleta marca NKD. El dueño del vehículo al parecer puso resistencia, por lo que los ladrones empezaron a disparar indiscriminadamente, causando lesiones en el pie izquierdo al dueño del vehículo y en la pierna derecha de un menor de 9 años de edad que se encontraba al interior de su vivienda, frente al lugar donde se presentaba el hurto. Finalmente, los sujetos lograron hurtar el vehículo y el menor fue trasladado a la clínica Magdalena, donde se encuentra estable. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Agenda tu cita en la man AB из Justa si fuera con Pat1 ¿Qué te? Agenda tu cita lupo Agenda tu cita en la janela El presidente Petro cumplió su visita a Barranca Bermeja y entregó el primer título de propiedad de los 400 que la alcaldía dispuso para habitantes del barrio 22 de marzo. Ante los eventos que alteraron el orden público en Barranca Bermeja durante la visita del presidente Petro, en hechos registrados en cercanías al Coliseo Luis Francisco Castellanos y posteriormente en el punto de la carrera 28 conocido como el haz de copas, el secretario del interior se pronunció. El argumento es que querían hablar con él. 400 títulos de propiedad se entregaron a habitantes del barrio 22 de marzo en Barranca Bermeja, un evento del cual hizo parte el presidente de la república que en su intervención habló de la necesidad de la tenencia de tierra y cómo desde su experiencia de años atrás conoció de primera mano esta necesidad. Y aquí nos encontramos en un acto que digamos su común denominador es la alegría, ser propietario, propietaria. No me desajena esa alegría en mi comienzo, en mi lucha política, muy joven, tenía 21 años, apenas iba saliendo de la universidad, se me ocurrió dirigir un proceso de ocupación de terrenos, que no me oiga ahí en la prensa, porque será el titular, con más o menos unas 500 familias muy pobres de Zipaquirá, que terminó siendo un barrio, al cabo de los años, se llama hoy, todavía está allí de pie, el Bolívar 83, le puse ese nombre yo mismo, y ese año 83 fue el año en donde se obtuvo el triunfo, es decir, el acceso real a la tierra. En este mismo espacio el presidente Petro habló del futuro de Barranca Bermeja en relación con la industria del petróleo y cómo ahora el puerto petrolero debe proyectarse como capital del agua por su riqueza hídrica. Es quizás los últimos años del petróleo en el mundo, y entonces la pregunta que surge es, ¿y Barranca Bermeja qué? Que debemos hacernos ya, porque si no lo hacemos cuando ocurran los problemas, ya no tendremos formas de solucionar problemas. ¿Cuál el papel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro, cuando este mundo se acabe? ¿Por qué se va a acabar? ¿Por qué la humanidad puede perecer como especie si seguimos emitiendo gases, efecto invernadero que se producen por el uso intensivo en los países desarrollados del petróleo y del carbón? No es culpa nuestra, pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Y entonces la pregunta concreta es, ¿y Barranca Bermeja qué? Yo invitaría en estos diálogos que se han iniciado de toda la población para que participen en el plan de desarrollo, que pudiéramos tejer las ideas con la comunidad misma, con la sociedad del Magdalena Medio mismo, para lograr la transición ordenada hacia un lugar que Barranca Bermeja tiene que tener en el inmediato futuro y que no se parece a su pasado? De capital del petróleo a corazón del agua, porque si nos fijamos bien, antes del petróleo era el agua. Barranca Bermeja está aquí por el río Magdalena. Un evento que contó además con la participación de 400 beneficiarios de títulos de propiedad y de más comunidad asistente que acompañó esta actividad, liderada por la Alcaldía Distrital. Más de mil títulos serán los que se entregarán a más barranqueños en los próximos meses, así lo confirmó el alcalde de Barranca Bermeja. En manos del presidente Gustavo Petro recibió Herminda Robles Chacón, habitante del barrio 22 de marzo, su título de propiedad. Su felicidad se hacía evidente al ver hecho realidad el sueño que por tantos años anheló. Hoy ustedes han hecho posible que nosotros estemos recibiendo esta titulación al igual que quiero resaltar la labor de nuestra Junta de Acción Comunal por todo su esfuerzo, por todo su empeño que han colocado para que esto sea posible. Señor presidente de la República, Gustavo Petro, hace 16 años llegamos a un lugar llamado el desierto. Llegamos con un sueño, llegamos con un anhelo y era de tener una vivienda propia y hoy, gracias a Dios, eso se ha hecho realidad. Muchas gracias. Según el alcalde del distrito, esto se ha logrado gracias a la organización de la ciudad con el POT, que ha permitido legitimar tierras para los barranqueños. Estamos organizando la casa, nuestro POT y sobre todo nuestro respeto y amor por nuestra gente ha hecho que en este último año miles de familias legalicen sus barrios, accedan a sus títulos de propiedad como el día de hoy, mejoren sus viviendas, accedan a servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo recobren la esperanza y la dignidad perdidas. Familias del barrio 22 de marzo, recorrimos casa a casa y hoy, con la frente en alto podemos decirles que nuestro compromiso y trabajo es desde el corazón y que cada logro y meta alcanzada fue gracias al trabajo en equipo de este gobierno distrital, de la superintendencia notariado y registro, del gobierno nacional, de todos nuestros aliados y sobre todo de los líderes comunales y de cada uno de los habitantes del barrio 22 de marzo. 400 títulos de propiedad fueron entregados en este evento, los cuales son el inicio de un total de 1.038 que beneficiarán a familias de este barrio de la Comuna 3. Porque sabemos que la titulación conlleva a otros beneficios posteriores, como por ejemplo mejoramientos después integrales en sus casas, la facilidad de pronto de acceder a créditos, pero lo más importante es que ya esas familias saben que cuentan con su casa, con su verdadera casa. Nueve asentamientos humanos han sido legalizados hasta hoy en Barranca Bermeca, siendo esta la primera entrega de títulos de propiedad a quienes hoy pueden decir que son dueños de su vivienda. Transición energética debe hacerse, pero lentamente para no causar impactos. Así lo afirmó Jairo Tokica, alcalde del municipio de Puerto Huiches, quien estuvo presente en este evento y lo dijo precisamente luego de escuchar al presidente Petro. Bueno, muy importante, ojalá en los espacios que se están formulando, o se están tomando en cuenta también las vinculaciones de las comunidades en el plan de desarrollo, se tengan presentes las necesidades y los planteamientos que hacen generar la comunidad, los alcaldes, el sector productivo también. Bien, una especial atención referente a la propuesta del señor presidente en convertir a Barranca Bermeca, el material en medio, en una potencia de agua, teniendo en cuenta la transición energética, y pues aspiramos que todo este diálogo nacional frente a la industria petrolera pues se tengan en cuenta también las diferentes dependencias que tenemos para los territorios por las regalías y por la industria petrolera, la oferta laboral y todo lo que concierne alrededor de ella. La transición es necesaria, el problema es, o lo que particularmente veo es cómo la hagamos, porque pasar de inmediatez puede ser un resultado muy diferente a lo que quisiéramos. Es necesario, se están haciendo proyectos de transición, pero es preocupante para el sector público en cuanto a que dependemos de esos recursos para la inversión y solucionar problemas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo claro, con regalías estamos construyendo carreteras. Si no hay ese recurso, ¿cómo vamos a desembotellar regiones del país donde son productivas, pero hay pobreza precisamente por la falta de vías? ¿Ya se siente el frenazo de Calé, ya se siente en la economía de Puerto Vilse, ya se siente la parálisis de los proyectos de investigación que se están dando? Sí, hay un sector que se siente afectado por las inversiones que habían realizado, el tema de los proyectos de yacimientos no convencionales. Sin embargo, en estos momentos se está viendo en marcha un proyecto de estudios sísmicos que ha sido como un colchón frente a lo que se quedó en evolución de los yacimientos no convencionales. Afortunadamente tenemos una gran producción de aceite de palma que genera mucho empleo, pero que ese también sector de la industria petrolera se vio afectado por esa recesión. De otra parte, el secretario Luis Manuel Toro rechazó la alteración de orden público en la ciudad durante la visita del presidente Gustavo Petro. Ante los eventos que alteraron el orden público en Barranca Bermeja durante la visita del presidente Petro, en hechos registrados en cercanías al Coliseo Luis Francisco Castellanos, y posteriormente en el punto de la carrera 28 conocido como el haz de copas, el secretario del Interior se pronunció. El argumento es que querían hablar con el presidente Petro, y lo dijimos y lo hemos dicho a los cuatro oyentes, seguramente ayer también el señor alcalde por los medios de comunicación, este es un evento de una entrega de unos títulos, y si el señor presidente o el protocolo autorizan la entrada, pues no teníamos ninguna inconveniente. Mire, es importante, Pedro, que se sepa que el presidente Petro, el presidente Duque o el presidente que esté en ese momento, tiene unas medidas especiales, y nosotros no podemos pasar por esas medidas, por eso precisamente se buscan este tipo de escenarios para poder controlar, nosotros no podemos permitir que le vaya a pasar nada al presidente en la ciudad de Barranca Bermeja. Estos no son argumentos válidos para hacer eso, pero sí quiero aquí dejar claro que elevaré una denuncia ante el Ministerio Público, porque sí es cierto que este tipo de hechos son tipificables penalmente, y nosotros, así como también toleramos, así como también somos pacientes, también tenemos que sentar nuevos de protesta, porque hay otro grupo de colombianos, de barranqueños, que merecen respeto, y desde luego tienen el derecho a la movilización, a la movilidad, y nosotros debemos ser amplios y generosos en la garantía de todos los derechos. Asegura el secretario del Interior que previas reuniones para atender a manifestantes se habrían realizado en varios momentos, por lo cual no justifica las acciones realizadas. Lo que sí no está bien, Pedro, es que intentemos acudir a estos mecanismos. Hoy ya, por ejemplo, nosotros estamos registrando varios personajes en Barranca Bermeja que si les suben la boleta a la entrada del estadio, pues hacen este tipo de situaciones. Entonces, llegaron los jóvenes internacionales a su evento, también no les gustó la exposición del evento, entonces también se presentan este tipo de cosas. Ayer, con la llegada del presidente, también a ultranza, acertó este tipo de manifestaciones. Y quiero decir y aclarar, y se lo dije precisamente en horas de la noche, cerrando el PMU al señor procurador y al señor defensor regional a través de su delegado. Estamos en la protesta y es un derecho propio de los ciudadanos colombianos, pero también quienes estaban en el trancón, que podían ser niños, que podían ser adultos mayores, que podían ser madres de familia que iban desesperadas saliendo de su trabajo a la casa a ver a sus hijos para no dejarlos solos, también estaban en ese trancón. Y también tienen unos derechos. La concepción del derecho o del Estado social de derechos es para todos. Ahora, no se puede alegar que no se escuchan. Se están escuchando y seguramente el señor presidente Petro abrirá los espacios. Lo que sí está claro es que ayer el evento, después de que nosotros entregamos toda la programación, quedó exclusivamente en manos de la presidencia de la República. Personería intervino ante manifestantes en la tarde de ayer, logrando el control de los desmanes. El Hospital Regional de Magdalena Medio conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer de Seno con diferentes actividades. Con actividades pedagógicas, de sensibilización, jornadas de examen de mamografía y con la participación de los usuarios del área de consulta externa, hospitalización y urgencias del Hospital Regional de Magdalena Medio, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Colombia tenemos que estar muchísimo más preparados y pedirle a las mujeres entre mayores de 50 a 69 años la mamografía porque el cáncer de mama se ha incrementado mucho en nuestro país y más en nuestra zona. Por eso les solicitamos a las señoras que si tienen algún síntoma, alguna molestia en su seno o si han tenido algún antecedente familiar, pídanle, síganle a su EPS esta mamografía que puede salvar su vida. Gracias a los profesionales de salud que hacen parte del Hospital Regional del Magdalena Medio, se lideró este espacio de participación en el cual se vinculó a la población a quienes se llegó con un mensaje de vida y salvación, en el marco de una de las fechas más representativas de la salud en el mundo. La UDI llevó a cabo una campaña informativa acerca del cáncer de mama, para poder mostrarles sobre signos de alerta, factores de riesgos, cuáles son sus causas y sobre todo incentivar a las mujeres de 40 o 50 años en adelante para que realicen su autoexamen como es debido en el tiempo estipulado. Lo que estamos haciendo es agendando citas a pacientes afiliadas a Nueva EPS, Ecosalud y Savia Salud entre los 50 y los 69 años. Los esperamos a la comunidad de Barranca Bermeja, hacerles el llamado. Es importante, por favor, realizarnos la mamografía para poder prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. Alrededor de 685 mil vidas de mujeres se pierden anualmente en todo el planeta, por no detectar a tiempo los signos de alarma de esta enfermedad que ataca a mujeres y hombres. Llega desde hoy la gran promoción de octubre en hamburguesería La Granja, perro montañero con papa y gaseosa por tan solo 16 mil pesos. Promo válida por hoy jueves 20 y por viernes 21 de octubre, hamburguesería La Granja. Ubíquenos en la calle 60, número 1803, en toda la glorieta de Cabipetrol. Y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región. Si quieres la ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos un reído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa a la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy. Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre, desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave us friends. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita. Al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT. Estatuto Tributario Actualizado. Zona Económica y Social Especial. Gestora Catastral. El corazón de Colombia es un destino de oportunidades. El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios. Te invitamos a Barranca Bermeja, destino de inversiones. Un evento con expertos que te contarán qué la hace atractiva para la inversión. Del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expoeventos. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y la diócesis de Barranca Bermeja se prepara para celebrar 60 años de aniversario. Invitan a la comunidad barranqueña a asistir los días 25, 26 y 27 de octubre para que se gocen esta fiesta. La diócesis de Barranca Bermeja invita a la comunidad barranqueña a participar de sus 60 años los días 25, 26 y 27 de octubre. Actividad que se cumplirá en la Catedral La Inmaculada en el Parque Infantil. Nuestra iglesia diosesana de Barranca Bermeja fue creada por bula del Santo Padre, hoy Santo San Juan XXIII, emitida, publicada el 27 de octubre del año 1962. Por eso estamos celebrando 60 años de la creación de nuestra diócesis. Con Eucaristía, velada cultural y otras actividades programadas celebrarán estos 60 años de creación de la diócesis de Barranca Bermeja. Vamos a tener el 25 y 26 dos días de adoración al Santísimo Sacramento en la Catedral, continua, sin interrupción, lo llamamos 40 horas de adoración a Jesús sacramentado. El 25 llegarán de las parroquias, delegaciones de las parroquias que están fuera de Barranca Bermeja para ser acogidas con familias de las parroquias de acá en el distrito. Esto el 25. El 26 tendremos en el Parque Infantil exposición en casetas de las obras diosesanas, de las delegaciones de pastoral y de los movimientos apostólicos. Todo el día en el Parque Infantil. A las 6 de la tarde tendremos Eucaristía solemne cerrando las 40 horas y de 7 a 10 de la noche en el Parque Infantil una velada cultural. Un saludo a toda la comunidad que nos encanta compartir con todos ustedes, con toda la comunidad de Barranqueña y de la región, de todo nuestro territorio diosesano, esta efemérides. Los esperamos pues desde el 25 para que estén en la Catedral visitando al Santísimo Sacramento y hagan allí a nivel personal, a nivel familiar, en grupos de amigos o de empresas, de instituciones. Es oración de acción de gracias al Señor por estos 60 años de historia diosesana. De dicho aniversario. Este 20 y 21 de octubre el Dr. Parra estará en Barranca Bermeja para determinar y para tratar temas de gastritis y afectaciones de la próstata. Brindando una excelente atención y pensando en el bienestar de la comunidad barranqueña, se encuentra en la ciudad Medijornadas por Colombia con su personal médico capacitado para determinar y tratar temas tan delicados como la gastritis y afectaciones de la próstata. La bacteria Lecobacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. Se brindará atención en la sede de Barranca Bermeja, ubicada en la carrera 20, número 4792 del barrio Colombia, frente a la tienda La Amapola. Mediante un método sencillo y ágil podrá obtener un diagnóstico de los exámenes realizados. En la carrera 20, número 4792, ahí a unos pasos de la tienda La Amapola, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesita ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria Lecobacter pylori, eliminarla en 10 días porque le incluye el precio de este examen es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pasar a la consulta médica para decirle con que la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros, porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata, que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas, lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa porque es un marcador tumoral. El doctor Parra, director médico de Medijornadas por Colombia y la pizarra del doctor Parra, los estará atendiendo este viernes 21 y sábado 22 de octubre, únicos días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Bucaramanga, usted podrá encontrar su sede principal frente al Hospital Universitario de Santander. Para mayor información, comuníquese al 301-314-9812. La empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, da a conocer su programa denominado Credisomos. Conozcamos las bondades de dicho servicio. ESA es pionera y promotora de la movilidad eléctrica, por eso ha habilitado un portafolio de servicios que beneficia a todos los clientes que tienen vehículos recargables. El transporte sostenible no es un tema del futuro, es una realidad del presente. Con este portafolio de servicios hemos habilitado dos segmentos, el segmento de carga interna y carga pública. En carga interna le ofrecemos a nuestros clientes y usuarios que tienen vehículos eléctricos y desean tener en sus instalaciones la instalación de un Volvo o un cargador, nosotros, a través de nosotros, nos pueden contactar y nosotros les realizamos la instalación técnica de estos equipos. En el segmento de carga pública, los usuarios tienen la posibilidad, con la electrificadora de Santander, de acceder a una tarjeta que les permite recargar sus vehículos en nuestras ecoestaciones. Actualmente, en la carrera 21 con 45, se cuenta con una estación de carga rápida. Existe una estación de carga semirrápida en el Centro Comercial Cacique y desde segundo semestre del 2022, se cuenta con otra estación de carga semirrápida al sur de la ciudad. ¿Cómo accede una persona a este servicio de carga pública o carga interna? Muy fácil. En el portal web de la electrificadora de Santander, en trámites movilidad eléctrica, simplemente tiene que diligenciar unos formularios y a llegar una documentación que nos habilita a nosotros a prestarle el servicio de carga interna o entregarle la tarjeta de carga pública. Importante, esta tarjeta que le entregamos a los usuarios no tiene ningún costo. En Santander, están circulando alrededor de 500 vehículos de esta categoría, entre híbridos y 100% eléctricos. Los vehículos eléctricos son una oportunidad única para el desarrollo de la movilidad sostenible. Esa energía que transforma. Y antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional de Ecopetrol. La escorreserva La Doncella, ubicada entre los municipios de Cantagallo, en el departamento de Bolívar, y Puerto Wilches, en Santander, es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio. En la actualidad, se está realizando la planificación de una hoja de ruta para gestionar y poder fomentar la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad. Con el apoyo del Instituto Humboldt, se identificaron 332 especies de plantas, insectos, anfibios y mamíferos, que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol. Al interior de la isla, encontramos algunos caños intermitentes, lagunas y vegetación densa, en la cual se puede apreciar aves, reptiles y peces, que habitan y visitan la ecorreserva gracias a su estado de conservación actual. Además de la doncella, Ecopetrol cuenta con las ecorreservas Centenario La Pácora y Lizama en Barranca Bermeja, sumando 594 hectáreas, dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. El abuso sexual es un delito. No guardes silencio. El cuerpo es tuyo y de nadie más. Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual, pide ayuda y denuncia ante las autoridades. No permitas que más casos sigan impunes. El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Expulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. Restaurante Bohemia Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet, ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas, your best choice, education for science and investigation. We raise leaders ProColombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En ProArranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia Académica, Formación y Deportiva, inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, Excelencia Académica, Formativa y Deportiva. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeca. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar Sass. El equipo Alianza Petrolera se sumó a la campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama. Alianza Petrolera se une a la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, Jastas Poderosa. En el partido Alianza Petrolera vs. América de Cali, la invitada especial fue Paula Andrea Mendoza, una guerrera de la vida que lleva el amarillo y negro en el corazón. Asimismo, el fútbol profesional colombiano se viste de origen rosa como símbolo de inspiración para que las mujeres sean poderosas. Soy periodista y en todos estos años he sentido una enorme responsabilidad cuando se trata de comunicar y de hablar sobre temas que tienen que ver con la salud, sobre todo con el cáncer de seno. He visto a lo largo de estos años como muchas de mis colegas han sido diagnosticadas con cáncer de seno y lo que más he aprendido de todo esto es hacer empática, porque siempre creemos que nunca nos va a pasar a nosotras y puede ocurrir no solamente con nosotras, sino con nuestro entorno más cercano. Por eso, ser poderosa es poner en práctica las tres jugadas contra el cáncer de mama. Uno, autoexploración. Dos, examen clínico a los 40. Y tres, mamografía después de los 50. La finalidad de esta campaña es incentivar a las mujeres a tener en cuenta tres jugadas importantes para la vida. Primero, la autoexploración una vez al mes. Segundo, el examen clínico de mama después de los 40. Y tercero, la mamografía después de los 50. Esto, con el fin de prevenir y detectar cualquier anomalía. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermega en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y con esta información terminamos enlace en noticias. Esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!